¡Ey! ¡Marchanta! ¡Ásele, pásele! Tenemos frutas de calidad ¿Cómo es? Plátano, sandía, melón, pera, papaya Pásele, marchantita, que yo soy el frutero Tengo de todo un poco, del mercado soy el primero Aquí le doy barato, la ñapa de más sin IVA Se lleva la canasta llena de pura fruta y bien tranquila Tengo manzanas, plátanos, de azúas y hasta camotes También papaya dulce y yuno que otro zapote Sandía de calidad, también sabrosos melones Y para sus aguas frescas, marchanta, ajas y limones Pásele, marchanta, pásele, pásele a comprar Su sabrosa fruta No se haga de rogar Pásele, marchanta, pásele, pásele a comprar Que el señor frutero Se lo agradecerá ¡Ey, marchanta! ¡Guayaba de calidad! Tengo manzanas, plátanos, pedaz, uvas y hasta camotes También papaya dulce y yuno que otro zapote Sandía de calidad, también sabrosos melones Y para sus aguas frescas, marchanta, ajas y limones Pásele, marchanta, pásele, pásele a comprar Sus sabrosas frutas, sus sabrosas frutas ¡Bastante buena! ¡La sandía! ¡Ah! ¡La pera! Pásele, marchanta, pásele, pásele a comprar Sus sabrosas frutas No se haga de rogar Pásele, marchanta, pásele, pásele a comprar Que el señor frutero ¡Oh! ¡La hora de esperar! A ver, dame un culo de plata, pero que sea del más grande Pásele, marchanta, pásele, pásele a comprar Sus sabrosas frutas No se haga de rogar Pásele, marchanta, pásele, pásele a comprar Que el señor frutero ¡Oh! ¡La hora de esperar!